Otro tema nuestro que se llama Sobre el Fuego Puedo Volar ¡Suscríbete al canal! Fielos ocultando mi lugar La demigración espiritual Cómplices de la luz infernal Mentes que no entienden Cómplices de la luz infernal Mente que no entienden Cómplices delante la luz失po Cómplices de la luz interna Todos están, las chispas se sienten, la llama intercal Dejar que le dé bien, siempre presente, mis alas hoy Heridas están, y sobre el fuego puedo volar Volar Cielos ocultando mi lugar La denigración espiritual Cómplices de la luz, su verdad Mentes que no entienden 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 No voy a pasar Sin paz, corazón Dejar que le dé bien Y sobre el fuego Cielos ocultando mi lugar La denigración espiritual Cómplices de la luz, su verdad Mentes que no entienden 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 ¡Gracias!